Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando su hora. Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti, bailando yo en el polo, probemos una sola vez. Bailar pegados como fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar. Con los delfines, corazón, con corazón, en un solo salón. Dos bailarines, agradecimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de Dios. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. I use my heart But don't take a chance for me Only if you care for me Stay in the bottom Stay 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 Me pregunto si algún día te veré Y hace todo de tu vida Y sin embargo No conozco ni un detalle de ti Me pregunto si algún día 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 Y al mar, desperto de mi corazón, las veces que te he visto llorar, la fe y alejo amor, dos gardenias para ti, con ellas quiero desprender, te quiero. Y a todo mi vida, pones toda tu atención, porque son tu corazón y el mío, dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro que vi, a tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Solía soñar que descubriría a alguien perfecto, quizás, la reconocería si nunca pasaba. Solía soñar que descubriría a alguien perfecto, quizás, la reconocería si nunca pasaba. Solía soñar que descubriría a alguien perfecto, quizás, la reconocería si nunca pasaba. Solía soñar que descubriría a alguien perfecto, quizás, la conocería si nunca pasaba. Solía soñar que descubriría a alguien perfecto, quizás, la conocería si nunca pasaba. Solía soñar que descubriría a alguien perfecto, quizás, la conocería si nunca pasaba. ¡Gracias! 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 de los frutos su sabor, descubre la riqueza a tu alcance, sin pensar un instante en su valor. Los ríos y la lluvia, mis hermanos, amigos somos todos, y al mes estamos entre todos muy unidos, en un ciclo sin final que eterno es. Has oído lo volable, la cuna azul, vos ves como un lince de sonreír, has cantado como la voz de las montañas. ¡H Mach, 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 Mach! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!